Voy a estar utilizando una pestaña en un ojo y otra en el otro ojo para que puedan ver la diferencia pero les voy a estar haciendo la demostración con estas porque como les digo me parece que estas son mejores para comenzar en esto de las pestañas justizas y estas son como les dije de Broadway en el número, bueno el número no, es en el nombre WSP que son las Wispies y vienen así, siempre las pestañas cuando las vienen en el empaque vienen ubicadas de esta manera es decir, esta viene siendo para este ojo y esta viene siendo para este ojo porque la mayoría de las pestañas son más cortitas en la parte del centro y más largas en la parte externa es súper importante que sepan que siempre, 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 a menos que tengan unos ojos así gigantes y no creo que sea el caso porque yo tengo los ojos grandes y no soy el caso tienen que cortar sus pestañas justizas, esto les va a ayudar muchísimo a que no les moleste en la parte interna a que no se les despegue y a que se vea mucho más natural entonces, ¿cómo vamos a cortar nuestras pestañas? muy fácil, lo primero es que tienen que saber que, vamos a acercarnos un poquito más ok, ahí estamos más cerca siempre tienen que tener en cuenta que las pestañas se van a cortar de la parte externa porque la parte interna como es más delgadita no queremos cortarla para que no nos vaya a molestar aquí entonces, en este caso voy a estar utilizando la de este lado, es decir, este ojo, es decir, esta pestaña y ¿cómo voy a retirarlas? esta es mi manera de retirarlas para que no se dañen y es tomándola desde el medio con la parte del dedo de esta manera la despego y desde luego vuelvo a hacer lo mismo como arrastrándola, ¿ven? y ella solita se va a despegar vamos a tomar la pestaña aquí está la pestaña yo ya tengo más o menos la medida creo que necesito que estén un poco más cerca ok, ya estamos bastante cerca estoy como nerviosa yo ya tengo más o menos la medida de cuánto me tengo que cortar las pestañas porque ya conozco mis ojos pero por lo general y lo digo por lo general porque es lo que yo acostumbro a hacer cuando le pongo las pestañas a alguien lo que tienen que cortar son como, ahí pueden ver que hay ahí pueden ver, ¿verdad? que hay separación entre los pelitos bueno, por lo general tienes que cortar si no son dos de los pelitos cuando me refiero a dos de los pelitos es como que se basen en la parte de arriba ahí pueden ver mejor ven que arriba hay como separaciones de pelitos que hay unos que son como más gruesos y unos más delgados bueno, yo por lo general corto del final como pueden ver los dos que están el más grueso y el más finito y a veces corto hasta la mitad del tercero dependiendo del ojo de cada quien en mi caso, que ya yo conozco mi ojo lo que tengo que cortar son los dos del final y eso lo hago con una tijerita que solo utilizo para las pestañas que es esta cuchurita aquí esta no es para pestañas es para coser es de coser pero bueno, me queda perfecto entonces como ven ahí voy a cortar aquí y lo más importante es que corten lo más pegado a la otra pestaña posible o sea, la pestaña que sí se va a quedar en el paquetito o sea, en la pestaña pues en lo que te vas a pegar ok ahí ya corté mi pestaña y otra cosa que les recomiendo es que traten siempre de hacerse delineado de ojo sobre todo cuando están comenzando porque es mucho más fácil no se va a notar tanto si les queda un poquito chueca no hay problema pero bueno voy a utilizar en este ojo el pegamento negro y me gusta utilizar con estas pestañas el pegamento negro porque como vieron la bandita es transparente ¿verdad? y así hago como que un delineado a la pestaña y no se ve raro porque a veces se ve como extraño como que más pestañas en un lado por esa bandita no sé si me explico y bueno yo lo que hago es que agarro mi pestaña por una esquina y agarro el pegamento y se lo pongo de esta manera no hay una cantidad exacta de pegamento o sea porque no puede ser mucho porque eso es un desastre pero tampoco puede ser poco déjenme aplicárselo bien y les muestro oh se me cayó la pega todo bien todo bien tranquilas hemos sobrevivido ahí pueden ver más o menos la cantidad de pega ahí lo ven Emma ladrando y bueno esto hay que esperar un poquito que se seque más o menos yo calculo como un minuto hay gente que dice que menos pero a mí no me parece esta peguita como ya está utilizada se supone que es un poquito menos de tiempo que tengo que dejarla secar necesito mi espejo maravilloso y yo aplico las pestañas con pinza me parece mucho más fácil y me parece que con estas uñas no voy a poder con un dedo y lo que hago es que las tomo por la mitad de esta manera como pueden ver ahí y una vez que ya haya secado voy a tomar un espejo de mano me parece que es más fácil y voy a ver hacia abajo yo espero que esto quede bien y que ustedes entiendan porque esto es más difícil de hacer en cámara y lento y lo que voy a hacer es que desde el medio voy a poner la pestaña como desde la parte de arriba hacia abajo lo más pegadito a la línea de las pestañas posible y viendo hacia abajo y lo voy a colocar en el medio del párpado de esta manera ok ahí fijé lo que sería el centro luego yo lo que hago es que con la misma pinza voy a tomar la esquina de interna y lo voy a jalar un poquito y pegarlo lo más pegadito a las pestañas posible ahí ven y ahora voy a hacer lo mismo en la parte externa la tomo con la pinza de esta manera y lo pego lo más pegadito a la línea de las pestañas posible a veces me gusta como que cerrar el ojo ver si quedó bien y ahí voy esto que les voy a decir es algo que hago yo que no sé si es normal no sé si todo el mundo es capaz de hacerlo pero a mí me gusta pellizcar mi pestaña con la pestaña postiza con las pinzas de esta manera ven no sé si lo pueden ver y a mí me gusta hacer eso como porque para que quede fija en todos lados para que no se note como que donde está mi pestaña y donde está la de mentira porque saben que se ve muy raro cuando hay mucha separación entre la pestaña postiza y tu pestaña se ve súper extraño porque se ve como un hueco ahí y a mí no me gusta ese hueco entonces eso es lo que yo hago por lo general aplico máscara de pestañas antes pero a veces me gusta aplicar un poquito más y lo que hago es que con la parte de la pinza de abajito ven que ya tiene el rímer hago esto como para que se peguen las pestañas postizas con las pestañas artificiales no sé si es fácil no sé si es difícil ustedes me dirán pero bueno vamos a hacerles la demostración con una pestaña gruesa o grata en el otro ojo ok ahora voy a pegarme esta que es bastante gruesa en el otro párpado y voy a estar utilizando la misma peguita porque bueno es la que tengo en la mano la verdad y hacemos lo mismo vamos a colocar la peguita así vamos a esperar un poquito que se seque y eso se ve mucho más natural como les digo porque la bandita no se ve casi y si te la pegas bien y lo más cercano a la línea de tus pestañas nadie va a ver esta pestaña esta en cambio si se nota un poquito más entonces ya dejé que se secara voy a tomar ahorita a hacer exactamente lo mismo la voy a colocar en el medio no todavía ve como que se me vino la pestaña significa que todavía no está lo suficientemente seca entonces voy a esperar un poquito más la pongo en el centro es indiferente si empiezas con la parte interna o la parte externa como te sientas más cómodo tomo la parte externa esta vez lo pego voy a pellizcar como les digo que yo hago porque yo soy así medio loco y ya tomo la parte interna y la pego y vuelvo a pellizcar ahí ven la diferencia no sé si bueno ahí no me la pegué muy bien porque es difícil hacerlo en la cámara pero a mí también como les digo me gusta hacerle como este movimiento para que se termine de pegar y ahí pueden ver cómo se ve una más dramática que la otra y cómo se ve con los ojos cerrados hay personas que les gusta colocar un poquito de delineador encima a mí de verdad dependiendo de cómo me hayan quedado pegadas ese día puede que lo haga o puede que no cuál les gusta más sinceramente a mí me gusta más esta porque yo soy así como que dramática pero obviamente esto no es una pestaña para todos los días ni para toda ocasión esta es mejor como para una cosa de día donde haya sol donde haya sol porque esta se va a notar mucho que es de mentira aunque yo siento que estas obviamente se ven mucho más bellas pero se notan que son de mentira estas pasan por ser percibidas de repente te preguntan que ay tienen pestañas costizas y tú pestañas no 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 sé yo no sé hacer eso pero bueno ahí pueden ver la diferencia imagínate que ya se acabó la fiesta llegaron de la parranda cómo se van a quitar sus pestañas costizas pues bueno la manera en que lo hago yo porque me gusta reciclarlas como les digo no importa el precio de las pestañas me gusta reciclar las pestañas es la siguiente la tomo de la parte externa y las halo de esta manera esa es la manera en la que lo hago yo hay personas que les gusta ponerse como que un pad y después sacársela pero como yo quiero que mis pestañitas queden lindas lo hago de esa manera y lo único que hago es luego tomar el mismo estuchito donde vino la pestaña y la pego ahí para que no se le quite la forma y listo y bueno chicas eso ha sido todo por el videito de hoy me dejé las pestañas dramáticas porque son más mi estilo y más en los videos porque en los videos no se ve nada como en la vida real en la vida real de repente ustedes me ven y dicen Victoria ¿qué haces con esas pestañas? pero aquí aquí se me permite todo así que me las dejé para mi video espero que les haya gustado mucho este video que hayan aprendido algo nuevo he estado pensando en hacerles otro diciéndoles cómo pueden cuidar sus pestañas como que después de que lo utilizan cómo las limpian y cómo las pueden guardar para que les dure más si les gusta esa idea recuerden darme un like y así yo puedo saber que quieren ver ese videito si aprendiste algo nuevo hoy déjamelo abajo en la cajita de información ¿cuál es tu pestaña favorita? eso también me gustaría saber ¿cuál es tu marca de pestañas favoritas? porque de repente es una marca que no conozco y la puedo utilizar y la puedo compartir aquí con las demás idenitas ¿por qué no? pero bueno chicas si te gustó ya sabes regálame una manito arriba si aún no te has suscrito al canal pues dale click al botón de suscribirte para que te vuelvas parte de esta familia de sirenitas que crece día a día gracias a ti las amo eternamente uy ¿qué? eso salió bellísimo las amo eternamente yo debería ser medio poeta y todo ya saben que también les dejo las redes sociales en donde me pueden seguir en pantalla para que estemos siempre en contacto y las amo y nos vemos muy prontito bye